Seguramente en algún momento has padecido de ojo rojo, pero ¿sabes exactamente qué es y por qué aparece? En la consulta del día la oftalmóloga Jenny Lobo nos los contará. Acompáñenos. Hola Doc, gracias por atendernos el día de hoy. Queremos iniciar la consulta preguntándole qué es el ojo rojo y por qué aparece. Bueno el ojo rojo es un signo muy común en el cual se da una congestión superficial y o profunda de los vasos de la conjuntiva ocular. Entonces como este es un lugar muy visible aqueja a los pacientes y constituye uno de los principales motivos de consulta en oftalmología. Entonces pueden ir desde patologías leves sin una implicación visual grave como por lo menos una conjuntivitis alérgica exacerbada o conjuntivitis infecciosas bacterianas o virales o se puede dar por contacto con ciertas sustancias como químicos irritantes. ¿Hay condiciones que empeoren esta patología? Bueno por lo menos si es una patología de componente infeccioso entonces una persona con una inmunosupresión puede tener esta patología de una severidad mayor o también si se da un manejo inadecuado. Entonces por eso le hacemos un llamado a no automedicarse por decir si tenemos una úlcera infecciosa o un compromiso ocular grave y hacemos un manejo inadecuado lo que podemos hacer es que en vez de mejorar empeoremos y podamos ocasionar lesiones graves e irreversibles para la visión y para la conservación ocular. ¿Es posible evitar la aparición del ojo rojo? Si por lo menos pensamos en algo infeccioso entonces unas adecuadas medidas higiénicas, un adecuado lavado de manos, evitar contacto de superficies contaminadas entonces por eso cuando vamos a manipular el área de los ojos siempre tener esa precaución de que pudo estar esa superficie o eso que tenemos contacto infectado o si hay una persona con una conjuntivitis limitar el acceso a esa persona o tener unas adecuadas medidas de protección. Si es algo alérgico entonces tratar de controlar esa parte que podemos nosotros tener en cuenta entonces desde la exposición a polvo, ácaros, mascotas o incluso a veces podemos hacer manejo en conjunto con alergología para desensibilizar esa persona. Por último, ¿cuál es el tratamiento del ojo rojo? Para el tratamiento dependiendo lo que sea entonces si es una infección bacteriana vamos a tratar más que todo con un manejo tópico dependiendo del microorganismo causal o el cual sospechemos. También se pueden dar desinflamatorios o si es una conjuntivitis viral se manejan más bien los síntomas porque tiende a ser autolimitada y se hace un seguimiento del paciente. Si es una conjuntivitis alérgica pues manejamos también con antialérgicos a nivel ocular o miramos también qué otras cosas ambientales podemos controlar. Ten en cuenta todas las recomendaciones médicas, sobre todo visita al oftalmólogo con regularidad para prevenir cualquier enfermedad ocular. Nos vemos en una próxima consulta.